Hola, Ronaldo. Soy Jen de Canadá. Estoy muy contenta que ha decidido hablar con nosotros sobre sus experiencias y todo lo que ha logrado en su vida. Muchas gracias. Pues estoy estudiando Relaciones Internacionales en Canadá y cuando me gradué quiero hacer un máster en el desarrollo de América Latina. Entonces su trabajo me interesa muchísimo. Y entonces tengo muchas preguntas para ti. Pues porque no tenemos mucho tiempo voy a preguntar dos ahora y creo que voy a tener más. Pues quiero saber un poco más sobre la vida de los trabajadores en cooperación y en desarrollo. Porque dijo un poco, pero me gustaría saber un poco más como es la vida, que es difícil, que es increíble, cosas así. Y también dijo que la cosa más importante es que trabajábamos juntos para ayudar en el desarrollo del mundo. Y me gustaría saber cómo podemos cambiar las opiniones de la gente. Porque creo que la mayoría de la gente no sabe sobre los problemas en el mundo o no le importan. Y entonces quiero saber qué piensas sobre esta cosa. Pues muchas gracias y espero que tengan un buen día. Gracias. Gracias. Gracias.